hola ipadropeanos hoy os vengo a presentar el rey de los dados el juego de mesa ya sabéis y si no lo sabéis no lo habéis visto os invito a que vayáis a ver nuestras recomendaciones de juegos para navidad que todavía estáis a tiempo de jugar con alguno de los vuestros y si no para cualquier reunión familiar o de grupos que denominábamos o que premiamos o recomendábamos este rey de los dados el juego de dados como juego para navidad y en ese mismo vídeo os decíamos que estaba por salir o recién salido este rey de los dados el juego de mesa así que ya está entre nosotros ya está en tiendas también lo podéis encontrar es un juego de haba de 2 a 4 jugadores de 8 a 99 años a partir de 8 años y durante una duración aproximada de 45 minutos así que vamos a ver cómo se juega a este juego de nils nilsson e ilustrado por bush bats vamos a conocer este el rey de los dados el juego de mesa por aquí tenemos la preparación he preparado una partida para dos jugadores como viene siendo habitual pero lo único que varía es la colocación de estas dos losetas vale que es forma en el tablero pero son dos losetas y dependiendo número jugadores tienen una composición u otra en las casillas donde aparezcan llamas de dragón vamos a colocar una pieza de llama también buscaremos las fichas correspondientes que tienen la trasera igual que la el hexágono que le corresponde vale pues aquí estará el volcán por aquí estará el río vale y estarán todas las fichas de las torres correspondientes a ese hexágono también colocaremos seis piedras preciosas de color blanco que están indicadas en el propio tablero y cuatro de color doradas que también están indicadas en el propio tablero cada jugador recibirá una piedra de color blanco en su reserva personal y elegiremos un color cada uno y recibiremos los 16 marcadores de nuestro color y una carta que nos va a recordar cómo se puntúa clasificaremos las cartas de habitantes y formaremos cinco pilas diferentes de esta forma tendremos la pila 1 que será el comerciante gruñón tendremos la pila 2 que será la ladrona arrogante la pila 3 será la abezada domadora de dragones la pila 4 será el loco matón y la pila 5 será el propietario rico todas las fichas de torreón que no estén colocadas ya en el tablero se colocarán en una reserva general y sin mirarlas y de forma aleatoria sacaremos dos de la partida que podremos llevar a la caja sin mirarlas nadie debe saber qué dos fichas son por último y por si fuera necesario también vamos a dejar a mano una pequeña reserva con las llamas de dragón que no hayamos colocado todavía y ahora sí podemos comenzar a jugar elegiremos un jugador inicial que lanzará los seis dados vamos a ir jugando turno por turno y cada turno tendrá tres fases diferentes dependiendo de cómo vayan así terminará de una forma o de otra vamos a verlo en la fase 1 lo que haremos será lanzar los dados vamos a poder lanzar tantos dados como queramos un máximo de dos veces más es decir en total vamos a poder realizar tres lanzamientos una vez que tenemos la tirada que queremos conservar entonces pasaremos a la fase 2 que será comprobar el resultado el resultado va a depender de las cartas que estén vistas en cada momento por ejemplo en esta primera pila nos van a pedir dados rojos de igual su valor con cuatro dados rojos me la podré llevar pero con cinco o con seis tendré un pequeño extra que luego veremos esta primera pila aparte de en color también no lo puede pedir en valor no nos pide ningún valor concreto pero sí que todos los valores sean el mismo o que tengamos números consecutivos por ejemplo 6 5 4 3 2 1 o 1 2 3 4 5 6 por aquí nos van a pedir parejas de números por ejemplo 3 4 3 4 3 4 en el caso de la ladrona me pide cuatro valores iguales pero también nos puede pedir que los valores de un color sean mayores que el siguiente sean valores que el siguiente o valores diferentes vale estos son los dos tipos de cartas que puede tener en el caso de la pila número 3 por ejemplo nos pedirán tres dados rojos y tres verdes o un sumatorio de todos mis dados mayor a 28 o una combinación de dados específica por aquí también nos piden unos dados específicos o pares de números iguales dos y dos y dos en esta última pila seis dados azules seis datos verdes tres y tres de valores iguales una suma mayor a 31 es muy sencillo una vez que aprendes a manejar las cartas y los requerimientos aprender a jugar como digo en la fase 2 vamos a comprobar el resultado por ejemplo imaginaos que después de mi tirada me quedo con este resultado vale pues podría por ejemplo quedarme la carta de 4 4 4 4 está aquí cojo la carta de la cual cumplo el requisito y lo llevo a mi zona si he cumplido el requisito entonces pasaríamos a la fase 3a que será emplear la carta de habitante en este momento conseguiremos esta parte de aquí arriba que será coger una ficha y colocarla en el lugar correspondiente con esta carta cogeríamos dos y colocaríamos dos con esta carta cogeríamos dos y colocaríamos una y con esta carta dependerá de cómo nos hayamos llevado el resultado ahora os lo explico en este caso cogeríamos una al azar le daríamos la vuelta y nos indicaría dónde podemos colocarla pues en este caso aquí o aquí pues yo me quedo con esta de aquí si el lugar donde me voy a colocar tiene una piedra preciosa me la llevaré a mi zona y colocaré uno de mis cubitos encima de la torre además en el caso de la ladrona nos permitirá cogerle una piedra preciosa a otro jugador y la carta se quedará con nosotros para próximos turnos os voy a explicar cómo funciona el caso del comerciante gruñón si fuese esta carta la que me hubiese llevado a mi zona entonces el asterisco será el número de losetas que voy a robar al final en la fase 3a dependerá de cómo me haya llevado la carta por ejemplo si lo he conseguido con cuatro dados el asterisco será uno entonces me llevaré una loseta y la colocaré pero si lo hemos conseguido con cinco dados entonces robaré dos elegiré una para colocarla y la otra la devolveré a la reserva por último si nos lo hemos llevado con seis dados rojos robaré tres losetas colocaré una en el mapa las otras dos las devolveré a la reserva y además me llevaré una piedra preciosa blanca de la reserva a mi zona personal como digo estas cartas se van a quedar con nosotros por un motivo imaginados que yo tengo estas dos cartas no son del mismo tipo pero sí son el mismo dado en tiradas posteriores las puedo utilizar como comodín dos cartas iguales me hacen un dado de ese valor y color es decir estas dos cartas juntas si las descartos serán un 4 verde y tendré un dado más para juntarlo con mi tirada es decir por ejemplo si yo hubiese conseguido un 4 por aquí otro por aquí y otro por aquí pero no consiguiera más puedo descartar estas dos cartas para tener un 4 2 3 y 4 4 para llevarme esta carta simplemente las descarto y ya no están disponibles en mi zona ya hemos visto cómo funciona la pila 1 y la pila 2 en caso de llevarme cartas de esta pila como veis no vamos a colocar loseta pero vamos a eliminar llamas del territorio en ese caso podré apagar la llama que yo quiera por ejemplo pues esta de aquí puedo apagar esta llama y colocar un cubito encima las llamas se guardan también en la reserva personal para más adelante en la puntuación en el caso de la pila 4 sucede algo similar como veis tampoco se coloca loseta pero nos permite robar un territorio a otro jugador imaginaos que pues por ejemplo este jugador tiene por aquí esta que me interesa tiene por aquí un cubito suyo yo juego esta carta la gano y en la fase 3 a lo que voy a hacer es cambiar un cubito suyo por uno mío así que quitaré su cubito colocaré uno mío y le devolveré el cubito al otro jugador por último esta pila no tiene habilidad pero nos deja robar y colocar dos losetas con lo cual nuestro avance va a ser mucho más rápido pero qué pasa si después de todos estos lanzamientos o intentos de descartar comodines la cosa no funciona y no podemos llevarnos ninguna de las cartas pues lo primero que haremos será cualquiera de las cartas la que queramos pues bien nos puede servir para quitar una carta muy difícil o para quitar una carta muy golosa para otro jugador y le daremos la vuelta y se quedará boca abajo en nuestro espacio personal las pilas tienen traseras de colores diferentes pero en este caso no nos va a afectar es sólo para poderlas separar con mayor facilidad sólo nos vamos a quedar con el símbolo de arriba que será un súper comodín el súper comodín el súper comodín cuenta como un dado de cualquier color y cualquier número es decir que con cualquier otra carta podremos formar un dado por ejemplo si yo junto está con esta pues éste se convertirá en un 2 azul pero también podría ponerse con cualquier otro súper comodín para hacer el dado que yo quisiera y por supuesto necesitarse si lo que nos ha sucedido ha sido esto es decir que no nos hemos podido llevar carta y hemos tenido que coger un súper comodín entonces pasaremos a la fase 3b que será la alarma de dragón para ello cogeremos una ficha al azar le daremos la vuelta pues aquí nos salen por ejemplo las margaritas y la colocaremos en su territorio correspondiente por ejemplo aquí si tiene una piedra preciosa se quedará en este mismo sitio y además le añadiré una de estas llamas que habíamos dejado en la reserva de esta forma las llamas se van a ir expandiendo por el tablero y también vamos a poder utilizar las cartas de dragón para poder ir apagando el fuego como digo vamos a ir jugando así turno a turno hasta que lleguemos al final de la partida el final de la partida llega cuando se hayan agotado todas las fichas de la provisión todos los torreones recuerdo que habíamos sacado dos al inicio de la partida y pasaremos a contar los puntos correspondientes imaginaos que la partida ha terminado así vamos a ver cómo sería la puntuación lo primero contaremos tres puntos por cada loseta o por cada hexágono que formen nuestra extensión más grande pues por ejemplo el jugador morado tiene aquí toda esta zona vale que continúa uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos perdón siete losetas y esta tiene cuatro pues esta es la más grande vale pues uno dos tres cuatro cinco seis siete por tres veintiuno el caso del azul uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once por tres treinta y tres puntos lo iremos apuntando por otro lado sumaremos un punto por cada loseta que no forme parte de la porción más grande en el caso del morado pues uno dos tres cuatro uno y uno vale y en el caso del azul dos y uno veremos quién es el maestro de las llamas y se llevará cuatro puntos el jugador que más llamas haya retirado del tablero en este caso el jugador morado tiene cuatro el jugador azul tiene dos pues se llevará cuatro puntos el jugador morado cada piedra preciosa dorada serán tres puntos cada piedra preciosa blanca serán dos puntos haremos el sumatorio el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida y esto es el rey de los dados del juego de mesa como veis es muy sencillito muy picajoso pica muchísimo a los jugadores y sobre todo estas dos cartas sobre todo la de robar gemas y la de intercambiar cubitos con otro jugador no suele hacer demasiada gracia cuando te te vas haciendo tu terreno y te parten entre medias y te dividen el terreno en dos y ya no tienes una pieza súper grande hace muchísima gracia así que ojo gente que no os gusta la interacción ojito con este juego vale no es una interacción súper grande pero sí que hay dos cartas que al final hacen que lo tengas la primera de robar y la segunda la de cambiar cubitos por la de otro jugador personalmente nos ha gustado un poquito menos que su hermano pequeñito el rey de los dados puesto que es un juego un poquito más no voy a decir pesado pero sí un poco más lento vale el rey de los dados es muy ágil es muy rápido y te ha gustado bastante tiene muchísima esencia suya pero interviene también la gestión del propio tablero así que por supuesto si no contéis con ninguno de los dos podéis coger el que prefiráis lo único que por el tema de tamaño y portabilidad pues el otro es un poquito más pequeño por cierto no tenemos reseña en el canal pero si la queréis podéis dejarnos en los comentarios si queréis conocer el rey de los dados su hermano pequeñito y predecesor y nada más como siempre dejamos nuestras redes por aquí podéis irnos en todas y cada una de ellas y os invito a pasaros por nuestra página de tipe donde tenemos sorteos mensuales y nos podéis ayudar un montón y nada más que nos vemos en el próximo vídeo y